Es un personaje que tiene en sus manos el sonido del Perú. Es un guitarrista que impuso el estilo en la canción criolla. Es un cantante. Es un maestro. Es un premio para los oídos exigentes. Él es, él es, él es Oscar Avilés. Sí, es Oscar Avilés. Y ya está con nosotros. Con sus invitados. Dios puso en tus manos el sonido del Perú. Aquí comienza el Oscar del griollismo. Eres el rey del trino, del rasgueo y del sabor. Cuando escucho tu guitarra, me lo dice el corazón. Así es. Él es, él es, él es Oscar Avilés. Él es, él es, él es Oscar Avilés. El gavilán, en el campo, se come la carne cruda. Así me la como yo cuando la suerte me ayuda. Así comenzamos como siempre, como es tradicional, con la cuarteta del maestro Oscar Avilés. Este programa, el Oscar del griollismo del día domingo, en el que compartimos la cabina del sonido con nuestro queridísimo Aldo Minvela, compañero de aventura de los días domingos. Sin el cual, muchas de las cosas que suceden acá, o que han sucedido, no hubieran llegado a pasar. Este, el agradecimiento por la audiencia de todos. Vuelvo a repetir, el agradecimiento por las muestras de cariño, solidaridad, aprecio y respeto hacia el maestro Oscar Avilés. Han salido algunas, han salido algunas publicaciones, a toda la prensa nuestro agradecimiento, por supuesto. Pero, este, han salido algunas publicaciones que quizás no estén tan, este, llevadas en la realidad. Este, se los voy a explicar rápidamente. El maestro Avilés está terminando una serie de análisis y exámenes minuciosos que se están llevando a cabo en el hospital Regaliano. No hay un diagnóstico todavía. Este, él está muy contento, él está muy bien, él está encantado en el hospital, enfermeras, médicos, ascensoristas, pacientes. Todos lo han sentido muy bien al maestro Oscar Avilés. Así que, esperemos que terminen los análisis y todas las pruebas que se han sometido. Para, estamos esperando para que, poder dar, o alguna opinión, o alguna, un diagnóstico final de lo que sucede. Volvemos a decir que se agradece todas las muestras de cariño de la prensa en general. La prensa lo quiere mucho, el maestro Avilés a veces se preocupa demasiado. Pero nada, él está muy bien, un saludo para él, ayer nos sorprendió, nos llamó por teléfono. ¿Está el maestro Avilés? A ver, maestro Avilés, encantado de saludarlo. Nos vuelve a sorprender, maestro. ¿Cómo estamos? Gusto de saludarlo. Igualmente, igualmente. ¿Qué tal? Gracias a todos. Muchas gracias. Y yo mediante pronto estaré con ustedes. Muchas gracias, maestro. Todos lo esperamos así. Así que, nada, este... Fuerte abrazo y el cariño de siempre. Y nos vemos más tarde, maestro. Gracias por estar. Bueno, hasta pronto. Y estoy escuchando el programa El Oscar del Criollismo. Nada, lo esperamos de repente, nos vuelve a llamar para alguna intervención. Lo esperamos, maestro, como siempre. Saludos. ¿Quién eres? Saludos a las enfermeras. Hola. Saludos a las enfermeras del 11B del Hospital Reba Reliati. Maestro Avilés, este... ¿Qué le parece si le pasa un ratito el teléfono a Lucita Avilés, que siempre está a su lado? ¿Le parece para...? ¿Cómo, cómo? ¿Qué le parece si le pasa un poquito el teléfono a Lucita para conversar con ella? ¿Le parece? Aló, José Luis. Encantado de saludarte, prima. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Gracias a Dios. Aquí con mi papá en el hospital. Estamos con algunas enfermeras y técnicas de enfermería en el cuarto, que lo atienden, en realidad, cuerpo de radio. Estamos muy agradecidos de que este sea un momento que nos brinden en Radio Nacional para agradecer al Hospital Reba Reliati por todas las atenciones de todos los que están aquí y tienen, de alguna forma, contacto con mi papá. Bueno, él está muy engreído. Sabemos que están haciéndole un chequeo completo, general, en todas las áreas. Entonces, Dios mediante, esperamos que todo salga bien y que pronto, nuevamente, llevando su programa, el Oscar del periodismo. Así es. Te cuento manera de anécdota, Lucita. El día de ayer, en la tarde, apareció un señor en el cuarto del maestro. No lo quisieron dejar de entrar la seguridad, porque el maestro tiene su seguridad. Pero él, educadamente, se hizo entrar. Y era un compañero de cuarto de mi tío, que había sido operado por el doctor Donald Morote de la columna, hace 40 años. Oye, en efecto. Sí, qué bonito gesto. Se trata del señor Arturo Gamarra González, que en estos momentos tiene una ortopedia, ortopedia moderna. Y hace 43 años fue operado por el doctor Donald Morote, el mejor neurocirujano del momento. Fue operado, digo, papá, por él, y este señor Gamarra, por él. Hace 43 años, José Luis, exactamente. Qué bien operaban antes, ¿no? Sí, hombre, imagínate. A qué bien operaban antes. Nada, Lucita, gracias por esa comunicación. El programa siempre es dedicado para el maestro. Y si pudieras volver a llamar para poder, vamos a tratar la importancia en la música argentina, acá en la música peruana. Tenemos dos jóvenes intérpretes. Hay un evento importante de artistas que se unen contra el SIDA y nada. El programa, como siempre, producido, dirigido y creado por el maestro Oscar Áviles Arcos, el Oscar del criollismo 74 años de peruanidad. Muchas gracias por esa comunicación. Un abrazo a todos y gracias por sus creaciones y por sus muestras de cariño. Hasta luego. Nada, y con esta comunicación tan bien sorpresiva, el maestro es una caja de sorpresas, siempre lo ha sido. Nos sorprende a todos en cualquier momento. Comenzamos bien y comenzamos alegres el programa. Vamos a escuchar, por supuesto, a uno de los grandes, Arturo Sambucavero con la guitarra del maestro Oscar Avilés, cada domingo a las 12 después de la misa. Comenzó el programa. Somos Radio Nacional. Cuando tengas que partir, quiero que sepas, estaré pensando en ti todos mis días, vivirás en mi alegría y mi tristeza. Reinarás en el altar del alma mía, al partir me dejarás tus agonías. Y en la casa que sin ti quedó muy triste, nadie ocupará el lugar que tú tenías. Porque se murió mi amor cuando te fuiste. Cada domingo a las 12 saldrá la ventana para esperarte como antes después de la misa. Y en la esquina solitaria voy a ver a mi alma, espera tus pasos, buscando mis brazos y sin tu sonrisa. Se irá el sol de la mañana, te llorarán las campanas, cada domingo a las 12 después, después de la misa. Cada domingo a las 12 saldrá la ventana para esperarte como antes después de la misa. Y en la esquina solitaria voy a ver a mi alma, que espera tus pasos, buscando mis brazos y sin tu sonrisa. Se irá el sol de la mañana, te llorarán las campanas, cada domingo a las 12 después, después de la misa. Cuando tengas que partir, quiero que sepas. Regresamos con el Oscar del Trioyismo, 74 años de prioridad por Radio Nacional. Y hoy día estamos celebrando el Día del Locutor. El Día del Locutor, pero no. Para esto y para otras cosas, por supuesto, siempre importantes, interesantes. Hemos tenido el gusto primero de invitar al Maestro Ramón Alfaro. Y en segundo, lo que nos da mucho más gusto, que nos haya aceptado la invitación. Encantado de tenerlo, Maestro Ramón Alfaro, por acá. Muchas gracias, muchas gracias. Y esto de volver a vivir, que así se titula mi programa. Estar nuevamente en la cabina, de tantos años que he disfrutado. Cuando decía exactamente la hora y es el momento de volver a vivir. Interesante. Y hoy día del Locutor, con mayor razón. El Día del Locutor es hoy día, hoy 8 de diciembre por una razón. Porque la Virgen fue anunciada por alguien, por el Arcángel San Gabriel. Entonces, qué interesante, ¿no? El primer locutor. Qué bien. Curioso, ¿no? No la sabía, no la sabía, ¿no? No, no, no. Usted sabe casi todo. Usted sabe casi todo. Maestro Alfaro. Alguna cosita nomás. Maestro Alfaro. De Aldo también, de Mifela también. ¿De Aldo también sabe cosas? No, no, creo. No, no, algunas cosas que él maneja. Ah, Aldo, dice que sabe, este, Ramón Alfaro dice que sabe algunas cosas de ti, Aldo. Las perillas. Las perillas, las perillas. No, no, no. Dime, dime, dime. Que no diga nada. Vuelca tu cerebro, vuélcalo, vuélcalo. Querido Ramón, algunos nombres importantes de locución en el Perú. Bueno, Radio Nacional, Don Guillermo Leca, pues ni hablar. Una categoría bárbara. Un hombre que tenía una adicción extraordinaria. Una improvisación única. Una verdadera fiera leyendo, como se llamaba antes, ¿no? Hemos tenido a Don César Negreidos Pascua. El estudio, casualmente, de acá. Se llama César Negreidos. Aquí creo que el letrerito lo sacaron la vez pasada para limpiarlo, creo. Bueno, no sé. Sí, pero hemos tenido a los mejores locutores aquí. César Miró, que es Abamón de César Miró. César Miró, claro. Todos vuelven, ¿no? A veces vuelve por acá también César Miró. ¿A los días? Sí, no, ya está llegando a los muertos, pero por acá a veces pasa. También acá hemos tenido a un... Al otro era, perdón, bueno, ya por la edad también me olvido de algunos nombres. Pero tantos locutores como Nelson Arrunate, Carlos Alfonso Delgado, Radio Victoria. Juan Felipe Montoya, que todavía viene acá, está acá en la radio constantemente. ¿Algún locutor que sea distinto? ¿Tendido con la música peruana? No, en el caso de Lázaro Tello, que es en Radio Victoria. Indiscutible, ¿no? Por supuesto, y Carlos Alfonso Delgado con Hermanos Míos, que se quedó con eso para... Hermanos Míos. Para toda la vida se quedó con eso, Hermanos Míos. En un momento, primera vez que... Bueno, segunda vez que salía en televisión, entonces, ¿qué digo? Hermanos Míos, digo, y se quedó con eso. Se quedó para toda la vida. Estamos conversando con el maestro Ramón Alfaro, todo, una enciclopedia y una caja de sorpresas. Disculpa que a veces le ponga un poquito de humor, pero eso es parte de mi carácter. Haga usted lo que quiera, maestro Alfaro. No se hago lo que quiero acá, mejor no se apaga la cámara, entonces. Este, vayamos con alegría a escuchar a Arturo Sambocavero, Óscar. Oye, pero nos está escuchando Óscar en este momento, ¿no? Exactamente, está. Le voy a dar una buena noticia, Óscar. A ver, dígale. Tengo los discos sonorradios de 78 que te faltan, ¿eh? Con eso ya lo reanimo, pues es una barbaridad. Escuchemos, este, acá en Radio Nacional, con la voz y la forma tan especial de sentir y de expresar, a nuestro queridísimo Arturo Sambocavero, acompañado por la guitarra de Óscar Avilés, en este tema tan popular y tan sabroso para bailar hoy día, sábado, antes de almuerzo, como haciendo un poco de ejercicio, el Chacombo, acá en el Oscar del Criollismo 74, en el Día de Peronidad. Regresamos con el tema del Chacombo de Óscar Avilés y Arturo Sambocavero, acá por Radio Nacional, tu voz en la radio, 74 años de peronidad. Somos Radio Nacional. ¡Gracias! 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 Un centavito de anís, diez centavos de maíz, un pedacito de queso, que ha remado todito eso, que ha remado todito eso, a todos nos invito. ¡Ey! ¡Ey! Chacombo, 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 acorocupú, acorocupú, chacombo. ¡Abre allá! Chacombo, chacombo. Cuidado con el anáfre, el chocolate, un centavito de anís, diez centavos de maíz, un pedacito de queso, que ha remado todito eso, que ha remado todito eso, a todos nos invito. Acurrumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpump Con el Oscar de activismo, después de habernos bailado este rico festejo. Y precisamente también tenemos acá en la mesa de trabajo a un joven productor importante, que ha salido del Perú, y tiene una labor cultural muy importante de rescate de temas, de repertorios, de cantores antiguos, cantantes antiguos, creo que podría ser la palabra. Me refiero a Renzo Gilbayona. Encantado de tenerte a Renzo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, José Luis. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo para todos los locutores del mundo, y un saludo muy especial para el maestro Oscar Avilés, que nos está escuchando. Un fuerte abrazo, maestro Oscar, y que se recupere pronto, porque lo extrañamos mucho. Y bueno, muy contento también de estar acá al lado del gran maestro, pues, don Ramón Alfaro, gran amigo y gran conocedor de la música. Sabe bastante, sabe bastante. Sabe demasiado. Sabe demasiado. Sabe demasiado. Precisamente estamos... Usted estaba hace poco en Argentina. ¿Cómo fue su primera... Sí. La impresión, en primer lugar. Maravillosa. Realmente, poder viajar al hermano país de Argentina es una experiencia bella, realmente, porque conocer a su gente, conocer su música, sus costumbres, es saber que tenemos muchas cosas en común, y como decía, pues, el gran Héctor Chavero, ¿no?, Atahualpa Yupanqui, somos un mismo poncho, ¿no? Es bonito. Sí, en realidad, la casa grande, familia grande, ¿no? A veces las fronteras no son más que... Limitan quizás las partes políticas o geopolíticas de un país, pero creo que los habitantes de esta gran América todos nos sentimos de cierta forma unidos y de la misma sangre, quizás, ¿no? Bueno, este, tenemos que... Esto lo considero que es muy, muy importante, porque es un evento que está producido por una joven cantante peruana, el 22 o 23 años tiene esa vez, y es unidos en el arte y por el arte de amar a quienes más lo necesitan. Este miércoles primero de diciembre, realmente, por los niños y niñas viviendo con VIH en el albede Hogar de Vida. Este es un evento que ya hace, silenciosamente, hace, creo, dos o tres años. Es una joven que ya busca sus espacios, recién ha estado con bastante éxito en el, ¿cómo se llama? En el programa este nuevo de las voces. Ahí va casi hasta la sala. Al final canta muy bonito, pero vamos a la forma de servicio que ella tiene, con esa edad, con la que puede estar dedicada a otras cosas. Está... La primera vez vino acá al programa, tenía una cosa muy chiquita, para poder llevarles algo a estos jóvenes, niños que están con SIDA, Ramón. Así que ahora seguramente, ojalá, ella quedó en venir para que nos explique la motivación y esas cosas. Creo que es muy importante el servicio, ¿no? Por supuesto, cuando habla y plausible, sobre todo, ¿no? Esa actitud, esa manera de ser. Sobre todo en esa edad, ¿no? Porque es importante. De repente en la edad de nosotros, más o menos, podría estar acorde. El miércoles 11, ¿no? Ah, perdón, el miércoles 11, sí, perdón. Discúlpame, como siempre, Renzo Gil en lo concreto. Miércoles 11 de diciembre, unidos en el arte y por el arte de amar a quienes más lo necesitan. Por los niños y niñas viviendo con VIH y del albergue Hogar de Vida. Hay una serie de artistas, no solamente criollos, sino internacionales, que van a colaborar, porque han visto, digamos, el sentimiento de esta joven. Y nada, así que lo vamos a, lo estamos invitando para que participen y ya seguramente estarán en este curso del programa. Este, alguna cosa nueva que estés haciendo, hablamos de tu CD de música instrumental, ¿cómo van las cosas? Claro que sí. Vamos a lanzar el disco que se titula Joyas del Perú Criollo, donde tengo el honor de participar al lado de grandes músicos como el maestro Carlos Postigo, el maestro Mariano Lee, Gillo Parodi, Willy Cano, Vicente Gómez. Pero lo vamos a enviar, lo vamos a, digamos, a lanzar el disco en el mes de enero, porque como estamos ya cerca de la Navidad y todo, no conviene, ¿no? Entonces, este, y un saludo muy especial para el maestro Carlos Postigo, que es su cumpleaños. Un fuerte aplauso para Carlita Postigo, uno de los grandes músicos del Perú. Lamentablemente estuvo mucho tiempo en Estados Unidos, lamentablemente digo porque fue necesario en esa época acá. Pero nada, ahora ha regresado con nuevos bríos, nuevas formas, se está produciendo, este, hoy día creo que hay algún almuerzo, algo así me han dicho, no han invitado a muchos, ¿sabes? Sí. Hablas juntadas. Sí, no sé, a mí por lo menos no me han invitado, pero igualito, Carlos, lo mejor para ti. Y seguimos escuchando al maestro Oscar Avilés en este tema tradicional. Primero lo grabó con Fiesta Criolla y después con Arturo Sambocabelo los dos éxitos. Pancha Remolino, acá, en el Oscar del Criismo, setenta y cuatro años ya de peronear. Anoche fue a jarañar donde pancha remolino, y de tanto zapatear hoy tengo el cuerpo molido. De jaranón con mi mare, que come tan suculento, yo se lo juro compare, que gozaré bien que adentro. He bailado marineras, agua en nieve, sin festejos, he movido las caderas sin pedirche pa' los huesos. He bailado marineras, agua en nieve, sin festejos, he movido las caderas sin pedirche pa' los huesos. Viva pancha Remolino y que en otro jaranón, en ese blanco partito de su negro callejo. Viva pancha Remolino y que en otro jaranón, en ese blanco partito de su negro callejo. Anoche fue a jarañar donde pancha remolino, y de tanto zapatear hoy tengo el cuerpo molido. Que jaranón con mi mare, que come tan suculento, yo se lo juro compare, que gozaré bien que adentro. He bailado marineras, agua en nieve, sin festejos, he movido las caderas sin pedirche pa' los huesos. He bailado marineras, agua en nieve, sin festejos, he movido las caderas sin pedirche pa' los huesos. Viva pancha Remolino y que en otro jaranón, en ese blanco partito de su negro callejo. Viva pancha Remolino y que en otro jaranón, en ese blanco partito de su negro callejo. Viva pancha Remolino y que en otro jaranón, en ese blanco partito de su negro callejo. Vamos con mensajes informativos y comerciales Y regresamos con la segunda media hora del Oscar del Cluismo 74 años ya de peronidad Por Radio Nacional, tu voz en la radio 75 años ya de peronidad Radio Nacional te acompaña las 24 horas del día Está contigo, estés donde estés Donde tú te encuentres, estamos contigo Tu voz Radio Nacional es tu voz en la radio Radio Nacional te sirve, te informa y entretiene Radio Nacional es tu voz en la radio 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 Radio Nacional es tu voz en la radio